¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zaha Casi y hoy, como les había preguntado en el video de PoletJournal, les traigo un haul de papelería. Entonces les voy a ir mostrando las cositas y les voy a comentar dónde las compré. Lo primero que tengo acá es esta cestita. O sea, de hecho compré dos. Ya, voy a sacar las cosas que metí aquí porque no les quiero hacer spoiler del resto. Compré dos cestitas. Miren, esta, que de hecho ya tengo una, pero el color es como más como cubre envejecido y es la que tengo en la puerta. Allí tengo unos huevos, el uno, el dominó, cartas, etc. Y esta es la otra. De hecho, esta es súper linda. Esta costó 10. Sí, y esta, si no me equivoco, aquí está el papelito. Aquí está. Y la otra más chiquita costó 8. Y al principio estaba así como, bueno, será que me la llevo dorada, será que me la llevo plateada. Y mami como, llévatela color rosa. Y esto tiene esto aquí porque pueden comprar varias y son stackable. O sea, son, ¿cómo se llama esto? Dice, o sea, ¿sabes? La puedes poner así. Y obviamente si tienes otra de estas, la puedes poner y tienes varias así. Y estas me encantan. Y porque ya tengo una idea de qué es lo que vamos a comprar o lo que vamos a tener para... Disculpen que estoy muy brillante. De verdad que hoy ha sido un día súper largo, pero igual dije, voy a aprovechar que estoy maquillada, que estoy arreglada para hacer este video. Entonces, bueno, ya tengo una idea de qué es los mueblecitos porque voy a comprar como una especie de mueblecito para utilizar de mesita de noche. Y entonces esto me pareció perfecto como para tener en una las cremitas, no sé qué, todo ahí al lado de la cama. Y en la otra, mis cositas del bullet journal. Entonces, bueno, esto fue de Dollar City. Otra cosita de Dollar City es esto. Bueno, de estas yo tenía varias en Maracaibo. Me gustaban mucho. Me parece que es una manera fácil de decorar. También, incluso, para el mismo bullet. A veces, o sea, la libreta llega a un punto que está como tan gordita y tal. Entonces, la pones aquí y... ¡Paga, pa! Y es más fácil incluso de escribir, etc. Entonces, bueno, me compré esto. Esto costó 5 mil pesos. Y me parece que es algo básico y que pueden hacer muchas cosas con esto. O sea, pueden imprimir fotos que pueden ir cambiando poco a poco. Y si lo pueden guindar o lo ponen simplemente así, tipo en la pared. Y pueden tener incluso calendarios que puedan hacer ustedes a manos o que pueden hacer en PowerPoint, por ejemplo. Y lo imprimen y lo tienen acá y lo van cambiando. Y es una manera... ¡Lo voy a dejar ahí! Es una manera muy fácil de decorar el escritorio. Otra cosa que tengo es esta libreta. Se las voy a mostrar más de cerca. Esta la compré en Dollar City. Esta costó 10 mil pesos. ¿Qué lío? No. Le borré... Le quité la etiqueta que estaba aquí atrás. Y bueno, me encantó. Esta la voy a estar utilizando... Primero que me encantó. Pero esta la voy a estar utilizando para las cosas que son recurrentes. O sea, todas esas colecciones que tenía de ideas de videos, de ideas para el blog y todo eso. Entonces, lo he estado pasando aquí. Y para eso la voy a dejar. Entonces, cuando... Al momento de planificar como tal en el bullet journal y decir, bueno, enero quiero hacer estos videos. Ta, 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 ta. Recurro a esta. Y cualquier brain dump. O sea, cuestiones que tenga en la cabecita que necesite bajar a papel para que no se me vaya a olvidar de ideas de proyectos y demás. Para eso está esta. Esto ya se los había mostrado en el videíto de las compras. O sea, los regalos navideños. Esta es la marca que generalmente se consigue en Estudio, en Estudio no, en Dollar City. Se llama Estudio. Y es bastante buena. Y esta me encantó. Son 18 colores y vienen así. Y me encanta esto porque, o sea, los tengo allí paraditos. Y nada más, o sea, estoy así como sentadita de niña más nerda. Y voy coloreando todo el journal. Y también me gusta mucho colorar con estos. Los libritos que tengo. Bueno, sí. Tengo dos. Tengo uno de mandalas y dibujo zen y no sé qué. Y otro que es de frases inspiracionales que compré en Dollar City por City. Y este me ha gustado mucho. Este es muy pendiente porque este como tal trajo dos colores completamente secos. Entonces, pero bueno. Este, si no me equivoco, creo que costó 10 al igual que este. Y estos son extra finos. Y nada, o sea, yo nunca tengo demasiados de estos bichos. Me encantan. Los utilizo para escribir, para subrayar, para colorear. Bueno, el extra fino para colorear no. Pero el otro sí lo utilizo para colorear y me encanta. Otra cosita que compré. Esto lo compré en éxito. Y estaba loca. Si ustedes son fans del Bullet Journal y son fans de Pinterest. Y son como yo que pinean un montón de fotos y de... De hecho, yo tengo una carpeta que se llama Stationary Heaven. O sea, como el... ¿Stationary Heaven? Creo que sí. Que es así como el paraíso de la papelería y eso. Y cuando vi que eran... ¿Cómo se llama esto? Pasteles. Morí. Morí, morí, morí. Aparte, esta marca yo tenía años que no la vi. Pelican o Pelican o Pelican. No sé cómo se dice. Honestamente, no sé cómo se dice. ¿Dónde está hecho esto? Mira, es hecho en Colombia, de hecho. Ok, dice... Pero es hecho en Colombia. No sabía. Qué cool. Esta marca yo la utilizaba cuando niña. Y me acuerdo que me daba mucha rabia porque los marcadores de esta marca siempre se les abría la punta así como una flor y parecía un plumero. Era súper cómico. Esto me lo autorregalé. Esto lo compré en éxito. Me pareció una súper oferta. Miren, trae 24 colores. Y las puntas son así como de plumilla. Aparte, tengo unas libretitas que había comprado en Miniso. Las de Avengers. Y tengo otras libretitas como súper lindas. Quiero empezar a practicar lettering. Tengo varias... Hay un hilo como tal de Twitter que guardé en donde explica paso a paso. Aparte que tengo varias cositas guardadas en Pinterest en donde explican cómo hacer lettering. Y me parece que es relajante. Es una cosa que me gusta. Es escribir. Son colores. ¿Bebé? Esto lo compré en Miniso y me pareció una cosa espectacular. Es rosado. Y es un guepardo, un leop... No es un leopardo. Es como un guepardo o un chita. Es rosado. Es rosado. O sea, y son papelitos. Son puros post-its. Y me pareció espectacular. O sea, estoy in love. Voy a estar llenando... Entonces, ¿sabes? Poner estas notitas aquí y poner cositas... Cosas importantes que tenga que hacer. Y también como frasecitas de... Tú puedes, a mí me dirán. Sí. ¡Yay! Esto está muy hermoso. Y costó 8.900, por cierto. Ya de las últimas cositas. Hay una tienda llamada Joy. Antes se solía llamar Ilajui. Y esta me gusta mucho. Creo que le hace mucha competencia. Bueno, es la competencia de Miniso. Pero van... Yo diría que a veces, no sé, se consiguen más cositas de papelería y eso. Con precios bastante competitivos. O sea, no sé. No... Es que yo amo Miniso también y me encanta el washi tape. Entonces, bueno. Me volví un poco loca con el washi tape. Ah, miren. Hay un par de cosas que sí les quiero mostrar que no son de Joy. Sino que son de Dollar City. Esto. Compré... Ay, la doble... Bueno, compré estas calcomanías así de planetas y tal. Porque este año pretendo en mi bullet journal hacer los meses, en vez de por colores, como siempre lo he hecho, hacer por temática. Entonces, compré esa de planetas y compré este de gatos. O sea, soy la vieja loca de los gatos. Entonces, bueno. Eso sí es de Dollar City. Y ya estas cositas sí son de Joy. Esto, que es washi tape. O sea, miren. Y es washi tape escarchado. Es súper, súper lindo. Me encantó. Y compré otros washi tape. Ah, pero antes de mostrarle los washi tape. Compré estos, que son resaltadores en colores pasteles. O sea, esto me mató. Me mató. Yo sé que ya había comprado este, pero bebé no me pude resistir. Este costó $5,900. Y este, si no me equivoco, costó $5,990. ¿$6,990? $9,990. No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno. Esto. Miren, esto también es Joy. Estoy muy fan de los pines. Y ya verán. Bueno, si vieron mi vlog de el vlog y de cómo hice la maleta minimalista de cuando me fui a Miami, saben que tengo pines y los quería poner en el bolso. Entonces, ¿qué pasó? Yo al final no puse los pines en ese bolso porque yo dije, no, dígame si me mandan a quitar los pines o me mandan a botarlos y yo me muero. Tengo varios y antes cuando iba a la oficina como tal, yo tenía una tirita de la empresa donde trabajo. Entonces, la tenía con pines. Pero ya como no voy a la oficina, ya no uso la tirita. Entonces, les dije a ellas que me regalara este bolsito. Es un bolso, es de Macaulay, por cierto. Y me encantó, costó 30 mil pesos. Tiene, es súper acolchadito. Tiene este bolsillo acá y esta red acá. Tiene espacio aquí, esta redcita aquí. Igual acá. Y es completamente negro. Y acá tiene como espacio para, esto no es como una laptop, una laptop bien chiquita. Entonces, bueno, vi este bolsito y me enamoré. Te lo había visto en diciembre. Y tiene espacio aquí también, el espacio de seguridad, como el que llaman antirrobo. Entonces, este lo voy a estar llenando de pines. Y sí, y me encanta. Entonces, cuando necesite como más espacio, hay veces, todas mis carteras son pequeñitas. Pequeñitas, pequeñitas. La única que es más o menos grande es la que me traje, la única cartera que me traje de Maracaibo. Es una cartera vintage, es de cuero, era de mi mami. Pero se me dañó el cierre. Tengo que mandarla a reparar y es la única cartera grande. Entonces, hay veces que salimos y quiero llevar las cámaras y eso como para tomarme mejores fotos. Porque obviamente no es lo mismo tomarme fotos con el celular. Que con la cámara. Entonces, quería algo así. No es muy grande. No es muy grande, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, lo voy a llenar de pines. Ah, por cierto, esto lo compré en Yogi. Y esto me encantó porque está perfecto como para meter documentos. Y que no se te vayan como a arrugar ni nada. Y adentro es como si fuese una cuerina. O sea, me parece que van muy bien protegidos. Entonces, si necesito llevar los documentos y cosas así. O este año pretendo seguir viajando. Entonces, el pasaporte, dinero, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas. Y, cariñas. Entonces, me volví loca con el washi. O sea, pero loca. O sea, loca, ni de loca, loca, loca. O sea, miren. O sea, les voy a poner un lado. Sí. Les voy a poner un lado y... Miren esto. Miren esto. Yo ahorita se las estoy mostrando así cerquita. Pero yo les prometo que se las voy a mostrar bien de cerca. Ahorita no porque es de noche. Pero mañana con luz de día. De hecho, las voy a dejar acá en la ventana. En el mueble. Por cierto, cambié todo. ¿Se dieron cuenta que ahora tenemos la pared aquí? El mueble está acá. Esta lámpara. Si no la... Si no vieron el vlog más, no saben de dónde sale esta lámpara. Pero bueno. Ay, por cierto. Y ahora puse este elefante aquí. Y tiene un... El mundito encima. Y me parece que quedó súper cute. Entonces, mientras yo estoy... Yo les voy a mostrar. Les voy a hacer unas tomas de cerca para que ustedes vean esto. Y ya por último, dos cositas. Hay una tienda que se llama Dogma. Y compré esto. Que es una torre Eiffel. Y miren. Es para fotografías. Me pareció la cosa más adorable del planeta. Y me costó nada más 10 mil pesos. En ese mismo lugar compré esto. Que es una cajita. Y lo estoy usando como pastillero. Ahorita estoy tomando magnesio. Conseguí un magnesio que no tiene vitamina B. Porque el magnesio es súper bueno. Pregúntenme en redes sociales. ¿Estás por qué estás tomando magnesio? Si me lo dejan en los comentarios. Yo les voy a dejar el link a ese video. O a dos videos en específico. De lo importante que es tomar magnesio. Y es que estoy sufriendo como... Como de cansancio crónico prácticamente. Entonces el magnesio me está ayudando. Antes en Marcaigo lo había tomado. Después aquí no lo conseguía. Lo conseguí. De hecho conseguí con vitamina B. Pero a mí la vitamina B me brota el rostro. Me hace salir muchísimo magnesio. Entonces ese lo está tomando elías. Y conseguí. Que no tiene vitamina B. Y nada. Entonces ahora tengo mi pastillerito. Y me gusta mucho. Y bueno. Esto es todo cariñas. Espero que les haya gustado este vlog. ¿Vlog? Esto no es un vlog. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho este haul. Cuéntame en los comentarios. Que otros videos quieren ver. Estén pendientes de Twitter. Yo creo que lo voy a estar compartiendo por Twitter. O quizás por Facebook. Cómo me va yendo con lo del lettering y todo eso. Eso me tiene emocionada. Me tiene muy emocionada. Y por cierto. Creo que esto no les dije. Me costó $29,990. Y me pareció un súper precio. O sea un súper súper precio. Las he estado utilizando. Pero todavía no le cojo el truco. ¿Sabes? Como para que. Y se ve así todo lindo. Pero bueno. Síganme en redes sociales. Me encuentran en todas ellas. Como arroba Zaja Casis. También no se te olvide pasar por mi canal. Blog Zaja Casis.net. Y por cierto. Cuéntenme. En los comentarios. Que otros videos quieren ver. Con referente a papelería. Y con las cositas que les mostré. ¿Les parece? Así que muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye.